Al igual que otras compañías como Inversiones 3.14 del Popular Mantequilla, así como Harvest Trading Cup de Jairo González, Let's Start Trading captaba a sus clientes a través de promesas contentadoras ganancias de hasta un 20% mensual. Fue así que lograron convencer a una pareja de esposos que hoy es representada por el abogado Danilo Lape. Yo hablo a nombre de mis clientes, que como dije antes, fue estafado una pareja por más de 40 millones de pesos. Le quebraron sus empresas que tenían porque ellos todo el dinero lo invertían en ellos. Lape dijo que sus clientes perdieron todos sus ahorros y están desesperados ante la poca atención de las autoridades con el caso. Emocionalmente están destruidos, tal como los demás inversionistas en otras empresas. Es sin dinero que están, incluso tienen préstamos en los bancos. Los bancos le están cobrando y entonces no tienen que pagarle. Es una situación difícil. Aunque en la empresa figuran cinco personas como socios, la fiscal de Santo Domingo O.S. Adalgisa Hernández solicitó una orden de arresto en contra de Erickson Abel Gómez y Alison Mesa Sánchez, la cual fue concedida por el juez coordinador de los juzgados de instrucción de la provincia de Santo Domingo. Sin embargo, no la ha ejecutado. En cuanto a esta persona, a esta compañía, no sabemos quién o quiénes lo están protegiendo. Pero es inusual que este de febrero, con goles de arresto, con una estafa multimillonaria a varias personas, no se haya actuado. Los señalados sostentan vehículos de alta gama y residían en torres de lujo en la parte alta del Distrito Nacional. La compañía, ubicada en la autopista Duarte, fue desmantelada. A través de la cuenta de YouTube, la Máquina Deportiva, un grupo de inversionistas denunció que fueron estafados mediante la compañía con cientos de miles de pesos y dólares. El abogado Danilo Lape hizo un llamado a la directora de persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso, a prestar atención al poco interés que muestra la Fiscalía de Santo Domingo Oeste con el caso, pero además a iniciar una profunda investigación, ya que son más de 500 las personas que resultaron afectadas por la supuesta estafa. Para Telenoticias, Fabiola Núñez.